Una persona cercana a Dulce María nos contó que la cantante está muy entusiasmada, ahora sí, con la idea de casarse, pero no crean que de blanco y ante el altar de una iglesia, pues recordemos que su pareja ya estuvo casado, pero sí está contemplando la posibilidad de hacerlo bajo algún ritual maya, ya que están tan de moda, cuando se habló del tema de los hijos, la intérprete de extranjera, comentó que para eso sí falta mucho tiempo, pues aún tiene pendientes muchos proyectos por concretar, uno de ellos nuevo disco, y otros planes que tiene en mente, pero la maternidad no es algo que le quite el sueño, aunque sí le gustaría ser mamá, pero insistió que para eso van a pasar varios años.